Parecía imposible, ¿no?, veniendo del Gobierno del Partido Popular y fíjate lo que hemos cambiado las cosas también este año y creo que es importante decírselo, ¿no?, porque tiene que ver también con los ayuntamientos del cambio, ¿no? Y parece ahora que ya nos hemos acostumbrado y parece una normalidad, pero recordad que es que ganamos Madrid a Botella y a Esperanza Aguirre, ¿no? Y en Barcelona le ganamos a la convergencia del 3% y los echamos de las instituciones, ¿no? Y en Valencia, en Valencia, ¿no? Ya era hora de ganar Valencia para la gente y dejar atrás esa gestión nefasta del Partido Popular y de Rita Barberá. De ahí venimos y ahí no queremos volver, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer balance, hay que ver todo lo que hemos conseguido, lo mucho que queda por hacer y darnos cuenta de que efectivamente cosas que parecían imposibles son posibles y lo estamos demostrando además con la fuerza de la gente, que es que eso todavía le da más mérito. O sea, ganamos las elecciones contra pronóstico hace tres años sin tener ni poderes mediáticos, ni poderes económicos, ninguna élite de este país apostaba por estas candidaturas y ganamos, ganamos solo con la fuerza de la gente. Con la experiencia que ganamos en este mandato tenemos que ir a por un segundo para consolidar esas políticas del cambio y para hacerlo además con mayorías más amplias que las que ganamos en el primer mandato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!